Que ustedes y sus familias disfruten en estos días felices de la Navidad y que ustedes tengan un año nuevo próspero. ¿Qué vemos cuando miramos el nacimiento atrás de mí? ¿Nos imaginamos que esta noche en Belén, como debe haber sido? Vemos a una familia obligada a abandonar su hogar por orden de la ley. Una familia sin casa, sin nada. ¿Vemos a una madre joven que lucha por amamantar y mantener a su hijo caliente en un establo frío? ¿No? Vemos a un hombre desempleado porque ha dejado su trabajo muy atrás en Nazaret. Vemos a una familia perseguida por las autoridades cuyo único escapo es el otro lado de la frontera sur. Deberíamos ser conmovidos a la compasión por esta escena. Compasión por cada madre que lucha por alimentar y mantener a sus hijos calientes. Compasión por nuestro vecino por nuestro vecino que tiene una factura de gas atrasada que no puede calificar para cupones de alimentos. Compasión por cada desempleado que vemos que no puede regresar al lugar donde solían trabajar. Compasión por cada persona sin hogar que vemos. Por todos los que son tratados con dureza por las autoridades. Por todos los que se ven obligados a huir a través de las fronteras. Y al contemplar esta escena deberíamos tener pensamientos de gozo y paz. Al contemplar la compasión que Dios tiene por nosotros. El que viene a nosotros en nuestra pobreza, en nuestro sufrimiento, nos haga suyo. Ha sucedido lo imposible. Dios se ha hecho hombre y ahora todo es posible. Tenemos esperanza y amor para sostenernos. Les he compartido la noticia triste de la muerte del padre Ricardo. Y los invito a celebrar con nosotros un misa memorial en 2 de enero. Vamos a anunciar los detalles lo más pronto posible. El padre Lazo pasó sus últimos años al servicio de nuestro arquidiócesis de Galveston Houston. El padre Lazo pasó sus últimos años. El padre Lazo pasó su propio diócesis de Galveston Houston. El padre Lazo pasó su propio diócesis de Galveston Houston. Lo recordamos con efecto. Y con oraciones por su descanso eterno. Continúe velando por su propia salud y la de sus hermanos y hermanas. Cuídense. Continúe tomando todas las precauciones en este momento de pandemia. Continúe también apoyando a la parroquia en todo lo que pueda. El año pasado ha sido difícil para nosotros. Y el que tenemos por delante parece igualmente difícil. Tu generosidad marca toda la diferencia. Gracias. 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 Gracias.